Porque llevamos mucho tiempo alertando de lo que está pasando en Cádiz con el avance del narco, de lo que está pasando con una Guardia Civil y con unas fuerzas de seguridad totalmente indefensas, sin medios materiales ni medios jurídicos para defendernos, para defender la ley, para defender el orden e incluso para defender sus vidas. Hoy es el día en el que tenemos que denunciar que algunos solo quieren a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para dar palos a los agricultores y para gasear a manifestantes pacíficos. Pero a esas mismas fuerzas de seguridad, a esos mismos Guardias Civiles, les dejan maniatados, sin defensa, a merced de los criminales, a merced de los delincuentes, para que acaben con su vida, como ocurrió ayer, a sangre fría, de manera premeditada, con ensañamiento y, por desgracia, con el aplauso de unos cuantos que grababan, que da muestra del problema social gravísimo, del avance del narco. Y por eso nosotros no venimos a decir las mismas palabritas de pésame que el resto de los políticos. Venimos a decir que el narco no debe avanzar en España, porque no queremos una España como esa Iberoamérica, como esas Naciones Hermanas, donde el narco empezó avanzando por regiones hasta apoderarse de los países y de los gobiernos. Porque al mal hay que combatirlo cuando nace, desde el principio. Y por eso nosotros venimos aquí a decir que al narco se le responde con contundencia, con plomo, y que a los Guardias Civiles se les dan los medios materiales y jurídicos para defender su vida y para defendernos a todos nosotros. Esa es la verdad. Eso es lo que quiere el pueblo español y eso es lo que nosotros vamos a exigir. No son palabras inflamadas de un mitin. Habrá quien diga, hombre, cómo habla así un político, la vida humana. Sí, la vida humana es muy importante. Para nosotros especialmente, que somos el único partido que la defiende desde su concepción hasta su extinción natural. Pero si tenemos que elegir entre la vida de tres Guardias Civiles y la vida de unos narcos, elegimos la de los Guardias Civiles. Y queremos a los narcos en el fondo del mar. En el fondo del mar.